Tenemos comunicación con Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, PP, Vox, Ciudadanos, todos están pidiendo la dimisión de Mónica Oltra, pero ella sigue en su cargo a pesar de la gravedad del asunto, ¿no? Claro, vamos a ver. Lo que hay que decir a nuestros telespectadores es que esta semana compareció la vicepresidenta Mónica Oltra en Cortes Valencianas para explicar la sentencia. Lo raro de esta comparecencia es que, lejos de explicar la sentencia, hizo unas valoraciones y unas críticas muy duras, tanto a la propia sentencia judicial, advirtiendo al juez de, y digo textualmente, dijo que la sentencia estaba llena de valoraciones individuales del juez, cargó incluso con la policía, contra la Policía Nacional y su actuación. Luego dijo que no, que ya no cargaba, que era la propia sentencia la que cargaba contra ellos, incluso también contra la Fiscalía. Y, ojo, a los medios de comunicación nos dijo que manipulábamos intencionadamente. Entonces, esto no sonaba a unas disculpas ni tampoco a unas explicaciones. El debate fue bastante bronco y fue extraño por cuanto se le permitió a la consellera y vicepresidenta de la Generalitat extenderse en el tiempo todo lo que quiso, estuvo más de una hora, y, sin embargo, a los portavoces parlamentarios se les dejaba únicamente primero cinco minutos, en un turno de réplica tres minutos, a lo que cerró el debate la propia consellera otra vez sin límite de tiempo. Del debate, ¿qué te puedo contar? Que es verdad que la oposición fue muy dura, porque la sentencia, hay que decir a la gente que la sentencia es muy clara y da un duro tirón de orejas a la actuación de la propia Consellería de Políticas Inclusivas y de Igualdad, puesto que, recordemos, que es una menor tutelada por la Generalitat valenciana, que es responsabilidad de la propia consellera Mónica Oltra. El debate fue muy duro y, al final, la consellera lo que hizo Mónica Oltra es únicamente criticar a los demás y luego vender gestión. No entonó en ningún momento el mea culpa. Sí que hay que decir que empezó diciendo que ella, a más que nadie, le daba asco lo que había pasado, que era una persona que convivía con ella y lo único que dijo es que se enteró de la situación en agosto del 2017. Recordemos que los abusos empezaron en febrero del 2017, se han juzgado dos veces porque ha habido que repartir parte del juicio y dijo que se enteró en agosto del 2017, un viernes a mediodía, por una citación judicial y que ella no estaba en el domicilio. Pero sí que es verdad que tanto la portavoz, sobre todo la que hizo muy buen su trabajo, y hay que decirlo, es la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Lamastidas, que pidió el acceso al expediente y lo pudo leer justo unos días antes de acudir a Cortes Valencianas. Lo que sí que sabemos hoy en día es que los abusos empezaban en febrero. Parece ser que en febrero ya la menor advirtió al centro, que era un centro privado, es verdad, en el cual estaba de cuidador, llamémoslo jefe de cuidadores o un cuidador especial, el ex marido de Mónica Oltra, y que en julio es cuando se judicializa el tema y parece ser que en noviembre es cuando le dicen directamente a Mónica Oltra y a su consejería que aparte del centro a la menor. En sí, lo más importante, y lo que nadie podemos entender, es que en casos parecidos, aunque ahora Mónica Oltra dice que no, y de hecho están habiendo muchas presiones, aunque ella diga que no, yo mismo he sufrido esas presiones por parte de su gabinete, a medios de comunicación, cosa que me parece intolerable, tanto que ellos son adalides de la libertad de expresión, y lo que hay que decir es que es verdad que el hombre siguió trabajando, se le apartó de las labores con menores que tenía, lo dejaron en cuestiones administrativas, pero estaba en el centro donde la menor, ya podemos decir que fue abusada por esta persona, y esta menor fue apartada, perdón, sí, exacto, del centro en noviembre. Este señor, ahora ex marido de Mónica Oltra, después de la primera sentencia, como se repitió el juicio, estuvo trabajando labores administrativas, por lo que parece, en el centro, y fue apartado hace aproximadamente dos semanas, con lo cual ha estado trabajando desde que se descubrieron los abusos hasta ahora, cerca de dos años y medio, aproximadamente… O sea que mucha celeridad…